y también hace mucho que yo no veo amor robado como que me interesa ver mira que monra juega con este de una forma muy diferente los tiempos de pandemia todos yo me metí el debo saber 34 y ahí el debo saber o fue que comenzó a nacer comenzó en su auge se dio bastante bien yo me acuerdo muchísimos torneos online cambio el amarillo como quiera ok pero mucho que no se haga también cuando es no lo pasa que monra juega como te dije un poquito agresivo y ahora le volvo arriba de una vez claro pero pero para la tecnología por el tema que tengo que se volviera en el suelo te tiro te tiro te tiro tu hoja y recojo mi guía guau la máquina está manteniendo su distancia no hay mucha no hay mucha no puede tirar la música puede tirar la mucha granada por los limones pero muy buena de parte de monra despegados bálvaro y está muy está muy esteban está está viendo se está fijando mucho en este y no en los proyectiles de él hay mi madre que no hay ah espero bastante ahí es verdad que la gente optimista efectiva toda la vida bro como te dije como te dije ahí es donde se nota lo de lo de la oles lo de la oles school el porcentaje monrata claro monrata claro de que él está en un porcentaje en el que se puede morir y si tiene algo mal lo va a matar vamos a ver cómo se está cómo se da esteban 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 necesita sellar esta vida ya porque si no va a coger mucho por ciento bastante está acá está acá muy buena de parte de esteban ahí castigando el landing ah pero y esto se está a favor de esteban gamer ahora mismo ah pero un loco te digo que esteban gamer manteniendo manteniendo hay dios le mal ahí monra fíjate como monra busca la manera de hacer casa con la granada en la mano a ver cómo logra que explota ok cubriendo las opciones aéreas bueno barra como quiera le dio y quita hasta el final como quiera le dio para mí ese es uno de los mejores spy que tiene este juego para mí es un ataque tú no te arriesgas tú no te arriesgas ni nada exactamente eso es una presión afuera gratis exacto y si tu muñeco cuando hace el recovery no ataca este juego fíjate como monra está guardando la calma no mientras está capitalizando el porcento boom baquea ok buena conversión ahí sema gamer lo ve ay se desesperó sema gamer si se desesperó el debió tirarse baquecito ahí te quédame por favor jeje lo que es cero school fíjate como monra nos dice no voy a entrar ah tú no quieres entrar no voy a entrar rapidao no ok buena bueno esteban gamer no está aprovechando el stage control sí pero fíjate que esteban gamer ya entendió que lo que hay que hacer va atrás bro eso es lo que él debió hacer desde el principio va atrás mira esteban gamer está de lejito pero sí muy bueno venga esteban gamer está de lejito muy bien ya él entendió que cuál es la partida aquí y se va a ver muy diferente la partida después y ahora eso dama lo hace old school tú viste como morra se quedó tranquilito se quedó tranquilo esperando 4 no lo vio a esteban gamer lo pegaron tranquilo ay el delay el delay acotado lo acotamos giro ay fíjate que los snakes hacen eso es para que tú puedas rodar para atrás desde el tiempo bueno esto está a ley de un grab un solo grab y se acabó y se acabó y se acabó este game te lo dije acotado o está arriba ok ah pero también funciona ok funciona también lo mismo por el mismo precio en verdad se notó bastante el dominio que tenía o sea en el primer stock no en el primer stock estaba todo muy even no se sabía nada pero monra se dio cuenta de ciertos patrones que tiene esteban y por eso los castigo pero yo entiendo que esteban se trató al final al final ya esteban como que comprendió ok tengo que tirarle proyectiles porque él no me entra tengo que tirarle mucho limones porque la granada se le explota y ahora ojalá que tome más precauciones con el c4 porque se le olvidó en todas las veces si se lo pegaron como 5 veces si se lo pegaron como 5 veces 3 2 1 go vamos a ver tú ves señores fuego todo monra encima voy a pegar por un punto y se le vuelve otra vez c4 ahí con la conversión de la cañada ok esteban tiene que jugar en esta mano más conservador tirando abusando más de sus proyectiles y manejando el stage control y ahora mismo ahora está jugando está jugando más tranquilo estaba usando de su de su de lo que tiene que hacer vamos para allá por favor ay le di el malo el cypher lo debió es que tú sabes que yo spikeado recogiendo lo ahí por favor vamos a ver ahora si esteban gamer logra mantener la ventaja y que va a ser monra porque ahora sí es verdad que sé que esteban gamer puede decir voy a correr la mano entera voy a prender el motor hay atrás vaquetsillo y no tiene salto ahí oh que fue muy arriesgado de parte de monra pero como lo tiro para arriba ahí sí porque es que si te da sincera si te da si no te da con la punta si te da con la cabeza te da para arriba si no te da con la punta del pie te manda para arriba interesante el tema gamer dice que no dice yo no voy a entrar no me toque entrar a mí en esa casa mía yo tengo que mantener a veinte le están pegando mucho los 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 bumps ahora eh sí como te dije esteban gamer está jugando a la mano como se debe porque esta mano es una mano que si tú tienes que si uno tiene la ventaja bárbaro muy buena de parte de esteban pero castigado por monra pero como es bueno drogo todos los mises que hizo esteban ahí fueron muy buenos si eso iba no sabe que snake o estaba volteado bueno de esteban que me lo podemos estar funcionando perfecto ahí vemos a monra como está como como entendió que no se le p que no puede cargar nada para arrojar para arrojársela negativo un un punish game de parte de esteban negativo como te dije hay una adaptación lo hay yo lo vi al final lo vi al final al final de la partida se vio esteban que estamos jugando muy diferente exacto esteban que me entendió que en este que tiene que como que campear un poquito mejor un copito un poquito más porque ese es un macho que al final al final lo gana mega más vaya monra todavía no ha encontrado una respuesta a hay que paso y que fue eso peli si lo que pasa es que lo tiró muy antes no muy tarde el otro después muy tarde este main m tiene un dominio en esta mano significativo bárbaro ok salto porque salto porque el perro si tu le brincas encima tu saltas de nuevo en el y duro un poco activo bueno ese va a tiempo de cancelar ese ese da un pico que en verdad no se le pegó bien a amor si morra porque ese suelto el escudo por si tu le ha cubierto ah adivina que salto monra monra salto en ese momento y ahora que lo mejor que estoy viendo aquí que es lo que tú estás viendo que veo con este banque en el más calmado sin popó sí sí parece que ya parece que ya no sí parece que la lluvia de stickers que han creado porque que tú sabes que existe un army un ejército pequeño ahí que cree stickers se quedan viendo letrín para ver papá creatica encabezado por el gran el gran amén sí sí amén es el que es el líder pero veo un estaban que me mucho más calmado y veo se adaptó se adaptó se adaptó mira esta mano según lo que yo estoy viendo esta mano depende mucho de quién o sea es buena para megaman pero si el snake tiene la ventaja pone al megaman a pasar un poquito de trabajo 3 2 1 go hombre esto es monra este man gamer morra manteniendo la ventaja el juego número 3 negativo ah me voy de aquí no 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 pero no tampoco tan así no porque se muere si tú haces el 2 y te da eso en el 2 ay por poco se muere ahí bueno por poquito se muere hizo muy mal DI porque él no se moría ahí no pero no le dios este 4 de casualidad hoy mira monra está condicionándolo para pegar a este 4 y ahora nos vamos de aquí buenísimo muy buena de parte de esteban eh para quitarle el control stage oh ok muy buena de parte de esteban gamer adivina que está jugando ahora y muy loco muy muy consistente esteban gamer no esteban gamer ya ahora está jugando el juego él está diciendo ok déjame yo mantener mi distancia y colar por ciento aquí fíjate que no le hace a pros osea no le hace a pros de una forma que lo comprometa toda la pros que está haciendo es uno bueno y está parando el tempo de snake con el forward smash pero que es lo que hace esto es lo que hace en esta partida mega man muy buena de parte de monra ya por lo menos copo utilizó ese stock vamos a ver que tanto puede hacer ahora ay no y yo estoy yo estoy percibiendo que esteban gamer está jugando esa mano muy bien osea le está jugando eh está observando donde está snake todo el tiempo clínica clínica pum se está descuidando se está descuidando con los escuadros ay este cubito bro se iba a romper si el downer le daba se rompió el escudo porque por eso mismo te lo dije ok 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 super cristianidad cristianidad eh no entendía mira oye yo dije ahorita que si el caia con el downer el podia tirar optil y el optil condicionaba osea el optil condicionaba a tu pegar tu tu opel osea tu romper el escudo se puso nervioso esteban esto fue un super chance bro ajá a rodar es obligado no si la matamaco la matamaco la matamaco por favor uuuu mira que no esperaba esa opción de parte de esteban pero la hizo muy buena muy buen muy buen punish el campanao negativo no va con esto con el también no paquio es que este simon buscándolo está buscando todo le pega un pair otro pair si morra salió del stage tiene que capitalizar esa vida rápido si no va a coger muchísimo por ciento si no va a coger muchísimo por ciento este jugando vete yo al sol y vire al pastito si le juraba que iba a hacer algo ahí ay dios mio ay dios mio miraba que iba a hacer otra vez estaba buscando negativo ay bombita bombita le curo si cubre no se bombita ay negativo no te me pongan ok vimos el gran pop off del gran esteban gamer